Aún y con las lluvias que se han estado presentando en la ciudad de Durango y con los daños que se han ocasionado en algunas calles, las rutas que maneja la alianza continúan con sus recorridos de forma normal. No las podemos suspender por nada del mundo. Así lo dijo Raúl Medina Samaniego, secretario general del sindicato. Ustedes saben que en las colonias de la periferia tenemos ese problema de la falta de mantenimiento de las calles en pésimo estado. Sin embargo, hay que decirlo, la autoridad municipal ha coadyuvado para seguir manteniendo los recorridos en la periferia de la ciudad. Tú puedes ver las unidades, las arreglamos en las etapas que no había lluvias y ahorita ya andan muchas sin defensa y con los faldones ya averiados por los oyancos que existen. Pero bueno, a nosotros no nos queda más que prestar el servicio a la sociedad. Les comento, no podemos restringir la ruta de Cancún porque son áreas donde está muy lejos la gente y tenemos que conservar las rutas para poder acercar a esa gente a sus lugares de trabajo. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.